Con la satisfacción de realizar tareas y programas que buscan la eficiencia y el bienestar del pueblo, el municipio de San Luis de Santiago de Cuba celebró el acto provincial por el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En presencia de los miembros del Comité Central del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, el primer coronel José Ramón Muguercia López, jefe de la región militar Santiago, dirigentes de las organizaciones juveniles, políticas y de masas, autoridades de los nueve municipios de la urbe oriental e invitados, el pueblo sanluicero reafirmó su compromiso en impulsar acciones en los principales indicadores socioeconómicos. Como parte de la jornada fueron entregados a un grupo de trabajadores y jóvenes, el carnet que los acredita, como militantes del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Durante el acto político-cultural se reconocieron a los nueve municipios de la provincia y de manera especial a San Luis por sus resultados integrales. En palabras centrales del acto, el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Montiagudo Ruiz, convocó a una nueva etapa de trabajo motivada principalmente por el aniversario 65 del triunfo de la revolución, cuyas prioridades estarán encaminadas al crecimiento de la producción de alimentos, construcción de viviendas y el mejoramiento de la infraestructura en barrios y comunidades. Con la asistencia de la miembro de la provincia, en la jornada se hizo entrega del carnet de militantes del Partido Comunista. A 97 compañeros, Antonio Víctor González Inver, secretario del Comité Municipal del Partido en Matanzas, convocó en sus palabras de clausura a seguir trabajando por la ciudad, que celebrará en el venidero octubre su aniversario 330 de fundada. Maya Hernández, Canal Cubano de Noticias.